Derecho, 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 Derecho. ¿Qué es el chofer? ¿Cómo estamos, hermano? Derecho. ¿Chofer? Diga usted. La hija del actor de afuera, de Charlie Ballen, que se pintaba la cara, vino a visitar al presidente. ¿La hija? De Charlie Ballen, el actor que se pintaba la cara, que hacía el cine que no hablaba. ¿Charlie Ballen? Un actor que se pintaba la cara de blanco. Bueno, yo, Charlie, actor, un viejo, un migotico, Charlie Chaplin. Ajá, Charlie Chaplin. Ella vino a visitar al presidente Villavina de la... Geraldine tiene mucho viniendo aquí a Dominicana. ¿No era Geraldine que se llama ella? Sí, pero entonces la gente está diciendo, la gente está diciendo incluso, pero ella vino cuando Danilo, pero que a Danilo parece que ella no fue invitada, sino como que fue una visita sorpresa. Ah, no lo dude. Ella se le apareció a Danilo en el pará. Yo estoy aquí, yo soy de Charlie, ¿eh, entre? No, no lo dude, porque estos gringos cuando vienen... No, esa gente no viene a lo loco. ¿Verdad que no? El gringo sale de su hotel, sabe para dónde va, con su agenda hecha, orina a las 10. ¿Cómo es? Orina a las 10, que a las 11 hay algo, se lava la mano, todos cuadrados, esos gringos. Por eso son los dueños del mundo, los que manejan todo. Chófer, ¿usted sigue lo de la NBA? Sí, yo más o menos, yo veo a que bolsi. A que bolsi. Lo del draft, chófer, lo de los dominicanos casi con un pie en la NBA, esos muchachos, va bien la vaina. Sí. ¿Esta noche el draft? Sí, hay unos juideros grandes de cambio de equipo y vaina. Va hasta buena, esto dice que es temporada muerta, pero se habla mucho. Sí. Y la LNB arranca ahora aquí, el torneo de aquí, del vaquebol del nacional. Ajá. Arranca ahora el 4, está muy bien eso, Barresela está metiendo mano con ellos. Sí. Hoy el draft, ojalá Chiriduarte, y otro que jugó del equipo de Villaconsuelos, con ese muchacho. Figueroa. ¿Agosto? No, 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 estamos en julio. Digo, si es agosto el juego. No, no, está aquí, el juego del barbarie aquí el mes pasado. ¿Y cuándo es el juego? No, no hay juego, se acabó el torneo. Chófer. Diga. El presidente de Estados Unidos, Jorge Biden, le va a regalar 100 dólares a la gente que se vacune. Jorge está bien, Jorge Biden. Ese viejito, él lo atacaron mucho cuando estaba en la campaña con Donald Trump. Sí. Pero lo que quiere que se vacune, el que le sale de esto, señores, que sale de esto. ¿Quién? El mundo, el que le sale de esta vaina. ¿Pero cómo será el presidente de ellos? Biden no es. No, pues diga el nombre, el nombre correcto. No, Biden. Chófer, le dicen Joe, chófer. Jorge Biden, mira este montote en el carro. Jorge, no, no, Jorge no es. No gana, no gana. Pero yo estoy leyendo aquí que dice Jorge Biden. No, no, no gana. Yo creo que Joe Biden. ¿Eh? Joe, creo que sí. Joe, el Joe. Como el personaje que hacía Miguel Cepeda. Siempre se hablaba de los sacerdotes y eso, ligado a cosas malas. Pero ahora es un primer cardenal acusado de abuso sexual. ¿Dónde, aquí? No, aquí no. Aquí los de aquí son buenos. Aquí había uno, un dañadito. Cuidado, chófer. Claro, eso lo que coincidencialmente se murió dos días antes de hacer el juicio. Que iban a decir todo. Le dio un infarto. Ay, qué coincidencia, dos días. Cuando me regaba con carajita, en el malecón no le pasaba nada. Pero no, la iglesia los protege. La iglesia protege a sus violadores y eso. Ellos se manejan. No, chófer, no habla así. Ellos se manejan. O sea, que la iglesia tiene un poder muy importante. Y protejan a sus violadores. Yo no estoy diciendo nada mal. Ay, chófer. Mira, ese como le tumbaron el teléfono de hoy. Ah, se ponen a estar hablando en la calle. El de la señora, la policía, lo dijo el otro día. Que es descuido. La gente anda en la calle y vendía. Pero era ubicada. Sí, pero eso es. El motorista dobló de una vez. Sí, porque esa cosa está floja. No, no, no excusa. Es una realidad. Hay que decírselo a la gente. Claro, la gente. Cuando se muestra en este carro, usted no puede sentarse mirando para Bavia. Se le sienta uno al labio. Se ha movido, se ha movido, se ha movido. Se ha movido. Y le saca todo el bolsillo. Está pendiente. ¿A usted cuánto lo más le han sacado del bolsillo? No, a mí no. A mí no me ha sacado nada. Una pasajera una vez me sacó. Ah, tú dices de atraco. De bolsillo, de atrás. Ah, no, no, nada, nada, nunca. Dicen que a veces los choferes conocen. ¿Usted conoce alguno? Sí, yo conozco ladrones, vendedores conozco todo, pero en la trabajadora policía me está en los presos. No yo chivatearlo. Seré yo, iba a decir un nombre. ¿Chofer, viste el empleado que tumbó la casa de cambio con tres millones? Se liquidó. Que va a estar dando viaje al Ministerio de Trabajo a calcular prestaciones y a vacaciones y eso. Ahora, ¿cómo tú le dejas una llave a un empleado así? ¿De cuido lo estoy diciendo? De cuido. De cuido. Salud. ¿Qué hay? Chofel, quitas esta varilla de ahí. Ay, hermano. Pañete, tabayla. Compro un carro y quítale la varilla al suyo. Chofel, una pregunta. Diga usted. ¿En qué quedó un hito que hay ahí? De que este muchacho, Marlon Martínez, de que preñó una en la cárcel. Que se está rumorando que él preñó una dentro de la cárcel. Yo entiendo como que eso está mal, porque que... Los presos no tienen derecho. Ahora, lo sorpresivo es que se supone que una visita va a los presos. Entonces, él tiene visita, porque si él la preñó fue allá. Porque aquí, yo no creo que en este país... La mala soltaron, yo no me acuerdo. Sí. Yo no creo que en este país haya gente que tengan privilegio para salir de la cárcel. Para salir, yo dudo mucho que como está esta tecnología, presos tan conocidos puedan salir. Pero presos, tú no conozcas mucho si dan sus vueltas. Se están montando, Chofel. Derecho, derecho, derecho. Adelante, hermano. Yo voy, yo voy trequina más para adelante. Me promovamos para contigo. Dale. Fue acá, Chofel. Dije que hubo una manifestación en el 15. Entonces, le adelantaron mil guaguas a Ubiere. Ahora no quiere devolver el dinero. Y dice, bueno, vayan a los medios y digan que ustedes me pagaron para esa manifestación. Lo que hubió Ubiere. El gobierno que creen Ubiere, creen los Reyes Magos. Lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho ya. El que hubiere, hubiere, hubiere bueno, hay que estar claro. Acogieron a todos los gobiernos de este país, vive de eso, chantajista. Y nada. Cayeron en un gancho. Se va a montar. Se le puso el ayuntamiento. El ayuntamiento. Derecho, 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 derecho. ¿Tú vas para la mina o tú cruza el puente? Yo cruzo el puente, diga usted. Ok. ¿Ubiere, pica más que Ángel López en su piel porque lo engañó a todos? ¿Tú recuerdas? Ubiere, bueno, señores. Para su grupo es bueno. Malos son los que caen en el gancho. Y le hizo el aéreo a los todos los gobiernos. Ficó con Malaguer, con Leónel, con Danilo de Salvo. Y yo creo que porque ya... No, porque ya con Danilo venía a ser diputado. ¿Y cuál fue el ayuntamiento que cogió un préstamo con Ubiere? Del distrito. ¿Y quién era el síndico? El difunto Johnny Ventura. Confió en Ubiere. Le dijeron Johnny, no coge esos cuartos para Ubiere. Pero confió porque Ubiere envuelve a la gente, la valvita, por dentro del yaquecito, se sienta como que está malo. Y tú dices, va uno y mañana, jamás con placer. ¿Y para qué fue este préstamo? Para comprar guagua. ¿Eso no fue el plan Renove? No, no. La Renove fue 96.000. Que fue los pollitos. Después vino el plan Garza. Que fueron las Garza, la agüita blanca. Y la agüita amarilla duraron más que la blanca. ¿Y cuál plan viene ahora? No, ahora no hay plan. Ahora están dándole corredores a los sindicalistas. Es que yo soy chofer de carro público. ¿Qué tú quieres que hablemos? Del Bitcoin. ¡Derecho, derecho, derecho! Yo soy el... Mira, yo voy hasta allí, pero quiero a todos estos pasajeros. Yo vendo este producto. Esto es una licuadora. Por 2.500 pesos, usted se lleva gratis el vaso, la gomita, la tapa y el enchufe. Aprovechen esta oferta. Pero esta es la licuadora. Ah, la droga. O sea, usted es querido. Corre y viene alogando.